La extrema derecha radical de América Latina se volvió a encontrar, esta vez en Lima, siempre auspiciada por Vox, este partido de ultraderecha español, que es una continuidad política e ideológica del franquismo. Por supuesto que hay muchas diferencias entre Vox y las formaciones latinoamericanas, pero comparten ideas en común. Una de ellas es central, la lucha en contra del comunismo. Ven el fantasma del comunismo por todos lados.